México, capitalinos de mi alma, 25 grados y con sol, hemos tenido muy buen clima prácticamente toda la semana y así nos vamos para el fin de semana, 24, máximas, mínimas en los 10, 11 grados centígrados con cielos parcialmente nublados pero sin lluvia, a disfrutarlo. Ahora en Guadalajara, Jalisco, también en 27, 28 grados centígrados con mucho solecito incluso para el domingo, 10 grados la mínima. Esperábamos que este sistema frontal que ahora está en el norte del país fuera pues bastante intenso, pero no lo es, es bastante débil, entonces no hay cambios en territorio nacional. Monterrey, Nuevo León, aquí lo vemos perfectamente. Ayer fueron unas máximas entre los 15 y los 18 grados. A inicios de semana las máximas estaban entre los 10 y los 15 y ahora la máxima recuperan 25 para viernes, sábado y el domingo. Monterrey vuelve a sus 30 grados como siempre, mínimas en los 9, esos iban a ser mínimas un poco contrastantes para que en la mañana usted salga abrigado. Ya a partir del lunes, tanto la mínima como la máxima se van a modificar por la entrada de un sistema frontal. Ahora en Querétaro, ¿qué esperamos en Querétaro? Temperaturas de 26 grados con sol, mínimas de 8, cielos despejados en Querétaro y todo el fin de semana por si se va a ir a vacacionar para allá, la carretera estará totalmente despejada. Puebla, también para Puebla esperamos los cielos estén un poco más despejados. Y eso sí, 24, 25 grados por la mañana en Puebla, usted hay que salir bien abrigadito, son 10 grados al igual que en la Ciudad de México, su suéter, su chamarrita. En Toluca, aquí el frío pega más fuerte, ya lo sabemos, son 5, 6 grados por la mañana, por la noche. ¡Gracias!